Hola chicas, ¿cómo estás? Y bienvenido un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo de qué llevo en mi neceser de viaje. En realidad son dos neceser, bueno porque no sé si neceser está mal dicho. Son dos neceser, uno de maquillaje y lo otro es en plan... Mis cremas, mi agua, mi chelar, bueno que ya lo veréis, que ya lo veréis, ahora mismo. Es un vídeo en colaboración con dos youtubers, Sheila del canal Chisay y Laura del canal Little League, que se vienen conmigo a Madrid. Bueno, o sea, nos vamos juntas las tres a Madrid, aunque una se da de Santander, la otra de Malaga y yo de Jerez. Nuestro punto de encuentro es en Madrid, así que si te interesa, pues quédate a verlo. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar lo que llevo en mi neceser de maquillaje, ¿vale? El neceser es de Primark, ya os lo enseñaré en algún haul. Y llevo lo básico, así que voy a empezar, para no aburrir o voy a intentar ir rápido y esa cosa. En primer lugar llevo mis polvos de sol, porque obviamente los necesito sí o sí. O sea, puedo prescindir de la base, puedo prescindir de colorete y bronceador, pero de polvos de sol no. Así que obviamente me los tenía que llevar. Les llevo este Karmes, o sea, este bálsamo labial, que es de la marca Karmes, que es el que llevo ahora mismo puesto. Y me encanta porque aparte te da un tonito de color muy bonito, muy suelo. Llevo el corrector de Knits, ¿vale? Que me va súper bien. Es el tono 02, el corrector de HD Concealer. O como se diga. Llevo una crema hidratante, ¿vale? De para cara, para ponerme antes de la base del maquillaje. Y es esta de Krim, que creo que a mucha la habré escuchado ya. Es la de Sensitive Skin. La verdad que el packaging es súper súper bonito, me encanta. Y también no podía faltar. Llevo dos máscaras de pestañas porque me gusta combinarla. Y una es la de Maxi Volumen, de Deli Plus. Y la otra es la False Lush Lush Effect, de Match Factor. Y me encanta combinarla. O sea, que da una pestaña súper súper bonita y súper grande. Llevo dos bases de maquillaje. Una es la de Match Factor, ya la he enseñado. Es el tono 109, de Natural Bronze. Y la otra es de Knits. Y... Es el tono 09, Sun Beige. Y también me llevo dos porque me gusta combinarla. Y... Después, obviamente, lo que me llevo son brochas, ¿vale? Para aplicar los polvos, colorete y bronceador. El bronceador que utilizo es este. No sé pronunciar este nombre. Llamarme cateta, sí, me da igual. Yves Saint Laurent o Yves Saint Laurent. No sé, es que no sea un nombre muy raro. A mí el francés nunca se me ha dado bien. El idioma de esas cosas no se me ha dado bien, ¿sabéis? O... Este... El... No matarme porque no sé qué tono es. Creo que es el número dos, ¿vale? Le voy a enseñar así. Que se lo regalaron a mi tía. Y mi tía, pues, me lo ha regalado a mí. Y va súper bien. A mí me encanta. La verdad, el... Tengo bastante bronceador. Creo que lo que más tengo, ni polvo, ni... Ni colorete, son bronceadores. Y es el que utilizo ahora. Bueno, llevo ya bastante tiempo utilizándolo. Y me va súper bien, súper... Llevo dos lápizos. Bueno, uno es el... El liner de Carlo di Roma. Que esta marca es súper, súper baratita. Pero me encanta como... Como pigmenta la línea del agua. O sea, es súper bonita. Me... Me gusta bastante. Y... La otra es el lápiz de Sephora. Después llevo este colorete que es el de Rimmel. London. Es así. Y nada, también muy bien, muy bonito. Llevo este gloss de Knits. Muchas... O sea, yo lo he dicho bastantes veces que no soy de gloss. No me gustan. Pero este me queda... O sea, este queda en sí súper bonito. Y... Me encanta como queda. Nada, me encanta con los súper, súper bonitos. Ya para tirando al verano y eso. Y... Me encanta. Y esto es todo lo que llevo en el neceser de maquillaje. Que es bastante grandecito. Y me cabe todo esto. En verdad, llevo poquillas cosas aquí. Pero... El neceser es... Y ahora vamos con lo que llevo en el otro neceser. Que es este. Este ya pesa más. ¿Por qué lo enseño al revés tanto? Ahora. Este ya pesa bastante más. Y caben un montón de cosas. Ahora lo veréis. Parece el bolso de la Mary Poppins o algo así. Porque es que me caben un montonazo de cosas. Y... Acha. Llevo mis lentillas, ¿vale? Las mías son de usar y tirar. Por eso, menos mal, no me tengo que llevar ni líquido ni cosas de estas que me ocupen más. Y... Tendré unas cuantas más por ahí. Pero bueno. Estas son estas de aquí. Usar y tirar, ¿vale? Llevo mi agua michelar. De esta es de Dermic. Dermocosmética. De Deli Plus. Y la verdad que me va súper bien. Y va súper bien. Me encantan. Y obviamente pues me llevo mis discos desmaquillantes que son de Primark. Sí, son de Primark. Después me llevo este cepillo. Muchos sabréis cuál es ya. El de Michael Mercier. Ya tiene pelacos por aquí. Y... Me tengo que llevar un cepillo. He estado por este porque me va muy bien. Y nada. Y esto es que no tiene más explicación un cepillo. Me llevo mis pastas de dientes. Mis cepillos de dientes Deli Plus. Y la de Colgate Mass White One. Que es la que me va mejor. O sea, es bastante carita. En comparación con el tamaño. Pero es la que me va mejor. Y me da igual. Y gastarme un poquito más en pastas de dientes. Porque es verdad que cumple la función que te veis en una semana un tono más blanco. O sea, no sé si un tono o medio tono, chiquillo. Pero se los veis más flanco. Dos desodorantes. Este es el de Nivea y este es el de Deli Plus. Y pues me llevo dos. Porque sí. Después me llevo esta crema. Que es para aplicármela de noche. O sea, la puedo aplicar de día y de noche. Pero yo me la voy a aplicar de noche una vez que esté desmaquillada y esas cosas. Y se llama Elytium by Skin Nature. Yo es que las pronunciaciones de verdad, de verdad, que mal, que mal. Pues me llevo de perfume, este perfume de Yodeima. Fresha que equivale a la de Nina Ricci. Y la verdad que está muy bien los perfumes de Yodeima porque son más baratitos. Dura un montón el olor en el cuerpo. Y pues que nos ahorramos ese dinerillo. Después llevo este champú que ahora he cambiado de champú. Este es el de Anian, ¿vale? De champú con queratina líquida, con aceite de argan, carita y jojoba. Y lo he estado utilizando este día y la verdad que me va súper bien. O sea, huele... Que te muere, que te muere. Huele súper bien, me encanta cómo huele. Y me llevo, cómo no. Una ambulancia. Esperárselo. Ya. El champú. Y como no, pues me tenía también que llevar la mascarilla. Que también en un futuro... En un futuro... En un futuro vídeo sí os hablaré de estos dos productos. Bueno, y de más productos, Daniel. Pero la verdad que me encanta cómo huele. Me encanta cómo se deja el pelo. Al principio como que me lo dejaba un poquillo. O sea, al salir de la noche yo lo veía que... No sé, no lo veía suave. Una vez que ya... Pues me lo ceco y me paso las plantas súper bien. A el cuerpo me llevo este gel de mi aroma. Que aprovecho porque es un tarrito chiquitito. Y como que me va muy bien. No me lleva el pedazo de gel, ¿sabes? De familia. Un gel familiar de eso, ¿no? Pues me llevo este. Y os juro que huele... A gominola, chicle, no sé. Huele súper, súper bien. Y este no lo he probado aún. Y lo voy a probar en Madrid. Ya os voy a contar qué tal. Y por último, porque yo no sé si las niñas van a pensar o no. Yo me llevo paracetamol. Que tendré que coger... Porque veo que hay poquillo. Tendré que coger otro blister. Pero por si acaso las niñas no piensan. Pues yo estoy en todo y yo pienso en esto. Y esto es todo lo que cabía. O sea, veis que está vacío, vacío. En el neceser de primar. Y ya está. Ese ha sido el vídeo. Os voy a dejar por aquí abajito los canales de... Sheila y de Laura. Y que os vayáis harta de vernos. Porque vamos a hacer vlog y esas cosas. Y estoy súper, súper contenta de poder ir a Madrid. Y sobre todo, obviamente, conocerla. Porque lo que nos ha unido en realidad ha sido esta plataforma. Ha sido YouTube. Y estoy súper emocionada de... Ya de estar ahí. De poder disfrutar con ella. Porque la verdad que tenemos... A pesar de la distancia y a pesar de no habernos visto nunca. Tenemos una amistad y una confianza que no la tengo con gente de aquí. Que a lo mejor veo todos los días. Así que eso ha sido todo. Ya no me enrollo más y esas cosas. Que aquí abajito también os dejo mis redes sociales. Que estos días estaremos en Madrid. Bueno, o sea, yo no sé cuándo voy a subir este vídeo. Porque estamos a jueves 2 de abril. Y me voy a Madrid el viernes 3 de abril. Y llego el 6 de abril. A Jerez ya. Entonces, no sé si lo voy a subir un pien o un sábado. Depende. Estamos ahí en ello. Pero bueno, que estaremos en Madrid. Que estaremos pasándonos súper bien. Porque encima estamos en la Warner Bros. Qué guapada. Y que ya está. Que no me enrollo, en serio. Que muchísimas gracias por todo. Si os ha gustado, darle a like. Y la que no estáis suscritas, pues... Si queréis ver más de mí y hacer cosas, pues te suscribes si te apetece. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.